¡Muy buenas a todos! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Aquí un nuevo video para el canal. Bueno chicos, aquí estamos en lo que viene siendo esto de mi escritorio chicos, para mostrarles cómo instalar el cliente Blazing Pack chicos. Este es el cliente el que te va a subir los FPS, este va a ir a ver fluido el Minecraft. ¡Ay Dios mío! Que ya lo he probado en directo y la verdad que va súper bien. Va chicos, como primer paso debemos ir a lo que viene siendo el Google Chrome chicos, o el launcher preferido que este launcher. O el navegador preferido que tengan en su PC. Y vamos a ir al link mediafile.com file 3, el link que les dejo en la descripción ¿Vale? Vamos a darle aquí, doblan y vamos a cerrar el anuncio y ya se nos estaría descargando. ¡Sí bueno chicos! Ya lo tendríamos en el escritorio chicos y solamente queda darle extraer aquí. Eliminamos este rar y nos queda la carpetita. Y esta carpetita solamente lo que vamos a hacer es Windows R, app data, por cierto app data, por cierto, aceptar. Vamos a .minecraft, vamos a lo que viene siendo versión, 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 versión. ¿Dónde estás metido aquí? Aquí y le damos a lo que viene siendo dentro. Y ya lo tenemos, ya lo tenemos. Y vale chicos, ahora que ya lo tenemos, vamos a lo que viene siendo el Minecraft para configurarlo. Bueno chicos, ya que tengamos abierto el Minecraft aquí, solamente le tenemos que dar instalaciones, crear. Aquí el nombre, podemos poner ya Camilin, 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 Camili. Y le damos aquí donde es la última versión y buscamos que diga Blazing Pack. Le damos a Blazing Pack, le damos a crear y ya lo tenemos chicos. Ahora vamos a ir a configurar este Blazing Pack. Le damos y le damos a jugar. Y bueno chicos, ya nos encontramos aquí lo que viene siendo el servidor de CubeCraft chicos. Estamos aquí bien arribita, bien arribita para mostrar esta configuración del Blazing Pack chicos. La verdad que está super guay. La verdad que te sube FPS, a ver a cuánto vamos ahora. 124, 112, 110, ciento grabando, vale grabando. Así que chicos, vamos a mostrarle, vamos a venir por aquí y vamos a ir a lo que viene siendo Blazing Pack. Aquí vale. Primero que todo chicos, vamos a tener que copien todo lo que yo tengo. Voy a explicarle algunas cositas, vale. Vale chicos, esto es lo más importante, tienen que tenerlo en Seed Limit, vale chicos, para que les vaya al máximo de FPS. Aquí en Bandit lo dejan en 1 Mbps chicos. Y aquí en Visual. Show Wings, estas son para las alas, que obviamente se compran en la tienda porque no las podemos tener así. El Blazing Pack Animation, sí, eso sí, para poder tener. El Text Background, en lo que tenemos el fondito de la scoreboard. Y esto déjenlo tal, tal cual chicos, tal, tal cual. Aquí, en Animaciones 1.7, a mi me encanta la animación en 1.7, te lo dejan. El Blocking, en, sí. Eating, sí, el World Heighting, sí, Attacking, sí. Y esto no, 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 todo no esto, porque esto se te cambia de posición, etc, vale. El New Design, esto lo ponemos como quieran, a mi me gusta así porque está guapo. El Key Billit, esto es para tener todo lo que, las teclas, el texto automático, vale. Yo tengo la NLA, y directo Canal y Camilo, la J, vale. Aquí, esto es lo más importante, el Key Stroke, chicos. Tenemos el color Rainbow, aquí Show Key Stroke, sí, le damos sí o no. Ahí sí lo queremos mostrar, yo sí. Y color Rainbow. Aquí, ustedes se preguntarán, le vamos a dar click, pero no me va a dar la opción, nos va a dar la opción de colores sólidos. Entonces, lo que ustedes tienen que empezar es click derecho, chicos. Click derecho y se les cambia a Rainbow, chicos. La verdad que eso no lo sabía, lo apreté yo y funcionó. Show CPS, así para que se vea cuántos FPS hacemos. Y Show Space, así se vería como en Levy Mod, pero a mi me gusta con la barra espacial, vale. El Compat, en Hable Compat, esta es para cuando estás jugando OHC o algo así. La verdad que no juego mucho, así que no, no me gusta. Y esto, esto lo tengo así porque al tenerlo activado esto no funciona nada, ¿vale? Selection Box, esto lo dejamos tal cual como viene. Other también, aquí, esto es lo más importante también. El List Mode Delay, chicos. Esto es para ver un, como, si tú tienes un monitor de 60 Hz, activando esto se te ve como de 144. La verdad que está muy guapo, muy guapo eso, ¿vale, chicos? Y con eso ya estaría todo configurado, chicos, la verdad. Y miren cómo shifteo, miren. Miren, qué guapo. Qué guapo, la verdad que está muy bueno este Tector Pack. Este Tector Pack. Este cliente, la verdad que está muy bien. Mira, ahí vamos, 70 FPS, pero es que estoy grabando a la máxima calidad que se puede para que ustedes puedan ver. Miren, miren si miren sus, miren. 275, así que vamos a una partida. Y la verdad que lo que más me gusta de este cliente es que todas las cosas spawnean así. Miren cómo suben. Me encanta porque eso le da un, no sé, me encanta mucho, chicos. Así que vamos a jugar esta partida, ¿ves qué tal? Vale, perfecto. Ahí se me la lleva un poquitito. Y como pueden ver, vamos a más de 100 FPS jugando, grabando y con todas las personitas. Pero como yo soy buena persona, lo limito a 100. Porque a mí no me gusta tenerlo más que se pete mi PC, ¿vale, chicos? Así que lo dejamos haciendo ahí. A veces te va a bajar los FPS porque, a ver, a ver. Es un cliente nuevo que salió hace, bueno, ya lleva más de como 3 años en el mercado. Pero la verdad que está muy bueno. Y para mí me gustó. Pero cuando PvP se siente, se siente todo, ¿vale? Vamos a matar a este señor, a ver. No. ¿Y este? What the fuck? What the fuck? Ay. Ok. Vale, entonces pegamos por aquí, esto aquí y esto aquí. Vale, chicos. Vamos a intentar ganar esta partida como se debe. Como personas civilizadas que somos. Venio por aquí. Vale, no tenemos ni mierdas. Vale, el señor se acaba de caer. Intentó venirme, pero no pudo. Vale, venio por aquí. Venio por aquí y como siempre me tengo que caer. Vale, chicos. Siguiente partidita nos encontramos aquí en el mapita de Bones, chicos. Para enseñar el Tector Pack. ¿Me das con el Tector Pack? Con el cliente. ¿Vale, chicos? El Blazing Pack. La verdad que está muy bueno. Es que hay esto que me encantó como se ve. La verdad que está guapísimo. A ver. A ver, mira. La barfaseadora está todo bien. Está todo bien, chicos. La verdad que está guapísimo. Así que viene por aquí. Perfecto. Mira, ese señor está AFK. Así que vamos a ir rápidamente. Vamos a ir rápidamente. Hola. No me mates. No me mates. Vale, perfecto. Uh, pensé que me mataba, ¿eh? A ver. Si el Sharls se ha puesto algo así, ya me ha matado, ¿vale? Así que perfecto. Ah, GG. GG. Jejejejeje. Muérete, Camilo. Ay, Dios mío. Vale, chicos. Espero que les haya gustado este cliente. La verdad que está guapísimo. Si quieres subir estos FPS. Además, que yo igual tengo activado estas cosas de, por ejemplo, a ver. ¿What the fuck? No sé qué estoy hablando. Vale, chicos. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse. Dejan un like. Comentar si les encantó. El link lo van a tener en la descripción. Así que nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Adiós.